A los jóvenes les hablamos de cosmovisión, de cambiar nuestra mente, de no amoldarnos al mundo, que es tan fácil hoy día. Seguir la corriente del mundo, lo que todos dicen, lo que todos opinan, e ir por ese camino. Pero cuando tomamos ese camino, lo que ocurre es que nos apartamos de la voluntad de Dios escrita en su palabra. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde puedo sacar yo fuerzas para cambiar mi mente? ¿Y cómo puedo sacar fuerzas para cambiar también mi carácter, mi identidad, mi forma de ser? He luchado tanto tiempo, podrá decir usted, con problemas, con situaciones que me aquejan, con mi carácter. Me enojo, me ahiro con facilidad, o tengo raíces de amargura, o me deprimo, etcétera, etcétera, etcétera. No he podido ser el discípulo que anhelaba cuando conocía al Señor. Y yo quiero invitarles a que leamos nuestra Biblia hoy día, en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13, en adelante, para que podamos ver lo que nos dice la Escritura acerca de cómo producir ese cambio en nuestras vidas. Dice así, Segunda de Corintios 3, 13. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto, pero eso hasta el día de hoy, por eso, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. La palabra no la entendían. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente de sus pecados. Se arrepiente de sus pecados porque antes de conocer a Cristo no podemos entender las cosas espirituales. Nos está velado. El que se arrepiente y pide perdón al Señor es como si le quitaran el velo de su entendimiento porque el Señor y el Espíritu son uno mismo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Gloria a Dios por eso. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Gloria a Dios por eso. La antigua versión Reina Valera, ¿no es cierto? Dice, nosotros que miramos la gloria del Señor a la cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo. Ahí está la clave, ahí está la clave, la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo es la que produce transformación en nuestra vida. Dice el texto que el velo es quitado cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, llegamos a Cristo, pero el Espíritu Santo de gloria en gloria, de encuentro en encuentro con Él, nos va transformando hasta que reflejemos en nuestra vida la vida de Cristo. que cuando la gente nos mire nuestra vida, no nuestra cara física, ¿no es cierto?, sino nuestro rostro espiritual pueda ver el reflejo de la vida de Cristo. Ese es el propósito de nuestra vida, esa es la transformación que Dios quiere. Y aquí nos habla algo muy interesante, nos habla de que Moisés se cubría el rostro con un velo. Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Moisés subía a la montaña y tenía esos encuentros gloriosos con el Señor, él no volvía igual. Dice la Escritura que su rostro cuando bajaba brillaba resplandeciente, brillaba resplandeciente de tal manera que la gente le tenía temor. Por eso se cubría la cara, porque la gente no podía entender lo que estaba ocurriendo en él porque él había estado en la presencia de Dios. Había un cambio en su vida. Y no solamente esta figura del brillo, sino que realmente Moisés cambió. ¿Se acuerdan cómo era Moisés? Antes de pasar por el desierto y encontrarse con Dios en la zarza ardiente. Era un hombre bastante impulsivo. Él huyó al desierto a propósito de eso. Estaba un día, dice la Escritura, yo me imagino paseando por las calles allí de la ciudad donde vivía, y ve cómo un egipcio golpeaba brutalmente a uno de sus hermanos israelitas. Y él, en un acto de descontrol, quizá la motivación era buena, ¿no es cierto? Para eso, él toma la justicia por sus manos y mata al egipcio. Y allí toma la decisión de huir porque sabía que iba a ser juzgado por ello. Y entonces huye al desierto, pasa allí decenas de años y tiene un encuentro con el Señor. Allí el primer encuentro con la zarza ardiente. Y después sigue teniendo encuentros con el Señor. Vuelve a tener encuentros con el Señor de tal manera que, ya en el libro de Números, capítulo 2, versículo 3, dice que Moisés era un hombre muy manso. No solamente era manso, dice que más manso, más humilde que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Eso es ser transformado por la presencia, por el Espíritu de Dios, mis hermanos. Cambios que se notan en la vida, de gloria en gloria. Eso nos denota un proceso de ir en la presencia de Dios, buscando de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo cambia nuestras vidas. La gloria de Dios cambia nuestras mentes. La gloria de Dios cambia nuestra manera de ver el mundo. La gloria de Dios cambia nuestro carácter. Aquellas cosas que necesitan ser transformadas son cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Y hoy día yo quiero que nos centremos en la vida, no de Moisés, sino de otro gran hombre de Dios. Del apóstol Pedro, de San Pedro. Y ver cómo el Espíritu Santo, la gloria de Dios, pudo transformar su vida. Veamos quién era este Pedro, que tanto apreciamos y admiramos. Bueno, era un hombre, pareciera ser común y corriente con las mismas debilidades que nosotros. Jesús se dejaba influenciar por el diablo, sin lugar a dudas. Eso está reflejado en la Escritura. Dice la palabra de Dios que en algún momento Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y comenzaron a decir que un profeta, que aquí, que allá. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación de Dios a su vida. Él era creyente, él era discípulo, él amaba a Cristo. Pero, al poco rato, cuando Jesús comienza a decirles, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que yo padezca, que yo sufra, que muera por ustedes, es influenciado, no poseído, influenciado en sus pensamientos por el maligno. Y comienza a decirle a Jesús, Jesús, no vayas, no te conviene. ¿Para qué vas a sufrir si estamos tan bien aquí? Tú nos enseñas, nosotros aprendemos. Estamos aquí en un retiro espiritual eterno, súper rico. Yo quisiera envejecer al lado tuyo. No vayas. Ahí lo estoy poniendo yo de mi cosecha. Pero yo imagino que ese era el sentimiento de Pedro. O sea, si yo estuviera con Jesús, eso sería lo que le diría yo. No soy distinto a Pedro, ¿no es cierto? No somos distintos a Pedro. Señor, es tan lindo estar contigo. Tus palabras llenan mi alma. ¿Para qué vas a ir a sufrir? ¿Por qué? Pero estaba siendo influenciado por el diablo, de tal manera que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Aquí hay una tentación para mí. Apártate de mí, Satanás. ¿Y cuántas veces nosotros somos influenciados por el maligno? Vienen a nuestra mente malas ideas. Malas ideas. Ideas que nos apartan de la voluntad de Dios. Dios nos está diciendo, para allá, para allá, para allá. Y nuestras ideas nos dicen, para acá, para acá, para acá. El Señor nos dice, perdona a quienes te ofenden. Y nosotros comenzamos a decir, no, yo no lo puedo perdonar. Es tan grande lo que me hizo, no lo puedo perdonar. El Señor nos dice, vive tu vida de esta manera en santidad. Y nuestros pensamientos nos dicen, peca, haz esto, haz esto, haz otro. Somos muy parecidos a Pedro. Pedro era un hombre que, estando con Jesús, en ese instituto teológico de tres años, imagínense lo que es estar al lado de Jesús, tres años. Hay gente que se va a la universidad y está tres, cuatro años aprendiendo. Pero ellos vivían con Jesús, pernoctaban con Jesús, caminaban por los senderos por Jesús, largos kilómetros entre una ciudad y otra, iban conversando, aprendiendo. Escuchaban de primera mano las predicaciones de Jesús. Tres años con Él. Pero Pedro no entendía el plan de Dios. No lo entendía antes de la muerte, tampoco después de la muerte entendía el plan de Dios. Dice la Biblia que, poquito antes de que Cristo ascendiera, después que había resucitado, a los cielos, los apóstoles, incluido Pedro, ¿no es cierto?, seguían preguntándole las mismas tonteras a Jesús. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Vas a vencer a nuestros enemigos? Seguían pensando en carnal. Seguían pensando en forma mundana, en las cosas materiales, en lo que creían. Ellos creían que iba a venir un Mesías, que iba a agarrar una espada, iba a matar a los romanos, ¿no es cierto?, iba a entebrar un reino, iban poco menos que a dominar el mundo. Ese era el pensamiento que tenían los israelitas. Y Pedro y los apóstoles habían visto a Jesús morir, lo habían visto resucitar y todavía les faltaba. No, no entendían, no entendían el plan de Dios, que era un plan superior al pueblo de Israel, que abarcaba a todo el mundo y no abarcaba las cosas materiales, sino que abarcaba el corazón, el reino del Señor, se iba a instalar en el corazón de aquellos que iban a ser, desde ahora en adelante, su pueblo. Eso es nosotros. No entendían eso, el alcance de aquello. Triste parece, pero no todo estaba perdido. El Señor tenía su plan. Y le dijeron, no les conviene, a ustedes no les importa todavía ese dato, le dijo. Ustedes quédense aquí. Esperen un tiempo más, porque hay algo que va a pasar que va a cambiarles su mentalidad. Los días de campamento no pasan en manos. Y ese era Pedro. Y a nosotros a veces también nos cuesta comprender el plan de Dios para nuestra vida, ¿no es cierto? Y andamos dando botes, y buscamos, y a veces nos caemos, nos derramos, y Señor, ¿por qué no me resultó esto? Y no nos damos cuenta que a veces no estamos en el plan de Dios. No estamos en el plan de Dios. Porque no entendemos, porque somos parecidos a Pedro. Somos muy parecidos a Pedro. ¿Qué más tenía Pedro? ¿Cómo era Pedro en su vida? Ya hemos descubierto que era un hombre que se influenciaba, el diablo lo influenciaba y hacía o decía tonteras. Le costaba entender el plan de Dios. A pesar de que había visto la gloria de Dios, había estado, ¿se acuerda? Allí cuando estuvieron allí en el monte de la transfiguración. Vieron, vio la presencia de Dios. Vio la presencia de Dios, estaba maravillado. Vio al Cristo glorificado. Al Cristo que vamos a ver nosotros. Eso fue lo que vio él. De tal manera que a él se le ocurrían siempre planes e ideas. Y decía, Señor, no nos movamos de aquí. No entendía el plan, porque el plan no era que se quedaran ahí. Hagamos una enramada y nos quedamos ahí. Y dice que Dios tuvo que hablar, porque los otros seguramente iban a agarrar papas, porque estaba la cosa buena. Entonces Dios habló del cielo y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. No oigan a Pedro. Pedro está hablando puras leceras. Oigan a Jesús. A Jesús. Y a veces nos pasa que tendemos a oír a Pedro más que a Jesús. A él oíd. Entiendan el plan. El plan está en Cristo. Ahora, ¿qué más tenía Pedro? Pedro era un hombre que era movido por sus emociones. Era un hombre que era movido por sus emociones. Dice la Escritura. Tenía unos arrebatos, pero... Que cuando fueron a tomar a Cristo, allí al huerto, fueron los siervos a tomarlo y toman a Jesús. Y Pedro, en un acto emocional, iracundo, irreflexivo, se le olvidó todo lo que Jesús le había hablado de los mansos, de los humildes, todo eso de perdonar. Agarra su espada, mire, un discípulo que andaba con una tremenda espada, agarra su espada y dice que le lanza un espadazo a un siervo, Malco se llamaba, y le corta la oreja. No era que Pedro tuviera buena puntería, ¿no es cierto? ¿Qué quería hacer Pedro? Cortarle la cabeza, pues quería darle por la mitad nomás, y va, y yo creo que Malco le hace el quite, y Pedro le pasa y le saca la oreja. Jesús hace allí un último milagro, digamos, con sus captores. El amor de Cristo, pero es increíble, le estaban dañando, lo estaban llevando a la muerte, y toma la orejita, la limpia, se la coloca, y queda pegada, restaurada. Era un milagro tremendo. Yo creo que Malco quedó marcando ocupado con lo que estaba viendo. No quedó bien después de esto. Menos mal que se llamaba Malco, porque si se llamaba Malco le cortaba el brazo, yo creo. Era un hombre que no tenía control de sí mismo. Tres años con Jesús. Tres años de discipulado, y parecía que Jesús estaba fracasando. Si uno lo miraba humanamente, hubo los discípulos de Jesús. Entonces, tampoco es esto, hermanos, para que nosotros andemos juzgando a veces a los hermanos para decir, este no es convertido. Porque nosotros fallamos. Y tenemos que mirar como mira Jesús. Lo que Jesús quiere hacer en las personas. Y a veces vemos a un hermano que cae una y otra vez, y una y otra vez tenemos que estar allí para levantarlo. Una y otra vez para perdonarlo. Para perdonar sus ofensas a veces, sus malas miradas. A lo mejor no me hizo el quite. Pero para perdonar eso también. Porque Dios tiene que seguir trabajando en su vida. ¿Amén? Y entonces, ¿qué más era Pedro? Vamos a dejar a Pedro por el suelo hoy día. Pedro era un hombre que hablaba mucho, pero al momento de los que hubo, recogía cañuelas. Cobarde. Estaba con Jesús. Jesús le habló de todas estas situaciones que iban a ocurrir. Señor, si es necesario que yo muera por ti, voy a morir por ti. Ahí está mi vida. Yo la entrego. Yo contigo hasta las últimas. ¿Y qué pasa cuando toman a Jesús? Después de este rebato de locura que le dio, intentó, trató de hacer lo que había dicho. Pero cuando comienzan a preguntarle, ahí entre medio de la gente, y Jesús estaba ya siendo juzgado, paseado de un lado a otro. Y las personas comienzan a decirle, oye, parece que yo te vi con Jesús. No, no, yo no lo conozco. Yo ando mirando nomás aquí esta cosa, yo no. Después, parece que yo te vi con Jesús. No, 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 yo no lo conozco. Y otro dice, sí, sí, tú estabas con Jesús. Les digo que no. Yo no conozco a Jesús. Y cantó el gallo. Y dice la Escritura que él se fue de allí y lloró amargamente, amargamente. Porque amaba a Jesús, pero lo había negado. Y cuántas veces nosotros hemos llorado, hermanos, amargamente, porque amamos a Jesús, pero con nuestros actos, con nuestros dichos, le negamos. Venimos, le negamos. Venimos a la iglesia, aprendemos de su palabra, pero cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega el momento de tomar decisiones, pecamos, le negamos. Cuando somos confrontados con nuestros amigos, con nuestros vecinos, cuando estamos en el trabajo, nos hacemos los tontos. Que nadie sepa que seguimos a Cristo y le negamos, le negamos. Pedro es un reflejo de nosotros solamente. Pedro no es más malo que nosotros. Es un espejo de un cristiano carnal. De un cristiano que no anda en el espíritu. Pero algo pasó. Algo pasó. Pedro, un día, ahí obedeció, sí. Dios les dijo, quédense en Jerusalén. Esperen, les voy a enviar algo. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Entiendan esto, porque si yo me voy, el Padre les enviará el auxiliador, el consolador, el paracleto, este ayudador, y podrá estar en su interior, en su vida. Y ahí van a entender, comprender, van a comenzar a ser transformados de una forma que a veces el intelecto no permite. Les conviene que yo me vaya. Y ese día llegó sin previo aviso. Y de un momento a otro, Pedro cambia. Pedro cambia. Y se levanta, se llena de gente. Miles de personas comienzan a ver qué es lo que está pasando. Derramamiento del Espíritu Santo. Y algunos se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Otros dicen, estos están locos, están borrachos, mira, están hablando en distintas lenguas. ¿Qué es lo que está pasando? Y Pedro se para. Comienza a dar un discurso. Tremendo. Comienza a explicar, estos no están locos, no están borrachos. Se está cumpliendo la profecía de Joel que dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Y tres mil se convirtieron en ese día. ¿Qué cambio más radical? Después de andar escondido de unos par de cientos, se para delante de miles, predica, y tres mil, tres mil, se convierten. Algo había pasado en la vida de Pedro. Algo había pasado en la vida de Pedro. Había sido lleno del Espíritu Santo. Se había encontrado de gloria en gloria. Comenzó a reflejar el rostro de Cristo en su vida. Su testimonio de vida también comenzó a cambiar. Ya no era el hombre inacundo que andaba con una espada, sino que la gente que lo veía. Veían que, dice Hechos 4.13, que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y ellos no lo negaban. Reconocían que habían estado con Jesús. Había un testimonio de vida que comenzó a mostrarse en la vida de Pedro. Pedro comenzó a cambiar, comenzó a ser transformado con esta llenura y comenzó a dar buen testimonio. ¿Necesitas dar buen testimonio en tu vida? ¿Necesitas ser un ejemplo para tus hijos? ¿Necesitas ser un ejemplo en tu barrio, en tu trabajo? ¿Quieres reflejar la gloria de Dios? Entonces necesitas lo que tenía Pedro y gracias a Dios que aquello que tenía Pedro está para todos nosotros. Amén. Pedro nunca más negó a Jesús. Nunca más negó a Jesús. Un día, después de sanar a un paralítico, un cojo que estaba allí que nunca había caminado, lo toman preso, le prohíben predicar, lo llevan delante de los principales, de los sacerdotes, de las autoridades religiosas, los eruditos de la nación. Y dice Hechos 4, 18, entonces ellos nuevamente, llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Una orden directa. Nunca más. Nunca más. Pero Pedro y Juan respondieron. Miren el cambio de Pedro. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Estaban rodeados de gente. Podían haberles en ese momento. Y después dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar el nombre de Jesús. Yo no lo niego nunca más, dijo Pedro. Yo no lo niego nunca más. ¿Pero por qué? Porque Pedro ya no dependía de sus fuerzas, sino que estaba dependiendo del poder del Espíritu Santo. De gloria en gloria era transformado. Es tan así que la historia extra bíblica, no la Biblia, dice que Pedro murió también crucificado como su maestro. Él nunca más negó a Jesús. Pero llegó un día en que tuvo que correr la misma suerte que Jesús. Dicen allí algunos escritos antiguos que Él pidió ser crucificado de cabeza para no morir como su maestro. Sentía que no tenía ese derecho de morir como su maestro. No lo sabemos. No sabemos si esos escritos son tan exactos como se dice, pero toda la tradición cristiana enseña que Pedro murió sacrificado como mártir al final de sus días. No negó nunca más al maestro. Y finalmente había un aderezo extra para Pedro. No solamente Pedro fue valiente, cambió su testimonio, predicaba con valentía, no negó más a Cristo, sino que además tenía poder. Poder. Dunamis, la raíz de la cual viene dinamita. Poder, la raíz de la cual viene dínamo, motor, que mueve. dice que cuando fueron allí al templo de la hermosa, dice la escritura, estaba este cojo de nacimiento, este paralítico, pidiendo limosna como toda su vida lo había hecho. Y viene Pedro y Juan y él extiende su mano y ellos lo quedan mirando como diciendo hay algo que te vamos a dar. Dice la Biblia que cuando lo miran él extiende su mano. Y le dicen no tengo plata ni oro pero tengo algo mejor. Pero lo que tengo te doy en el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y dice la escritura que lo tomaron del brazo, se puso de pie y el hombre se puso a saltar, a brincar y a alabar a Dios por el poder de lo que Dios estaba haciendo en su vida. de un día para otro Pedro cambió por completo. ¿Sabe qué día cambió? 50 días después de la resurrección de Cristo. Cuando un domingo estaban de temprano orando y buscando la presencia de Dios dice la escritura que el Espíritu Santo la promesa de Joel esa que se iba a derramar sobre toda carne se cumplió y dice que viene un viento que cubre todo que traspasa el lugar se posicionan lenguas como de fuego sobre sus cabezas comienzan a hablar en nuevas lenguas y son llenos del Espíritu de Dios. Les convenía que Cristo se fuera les convenía que Cristo se fuera porque el plan de Dios era que Cristo ascendía y descendía el Espíritu Santo a morar en la vida del creyente. Amén y dice la escritura que es allí por el poder del Espíritu Santo que somos transformados de gloria en gloria de encuentro con encuentro con el Señor es en la presencia de Dios es a través del poder del Espíritu Santo que somos transformados en hombres y mujeres nuevos en un carácter distinto en una mente distinto Dios quiere que vivamos la gloria de Dios en estos tiempos esto no es para dos mil años atrás hermanos míos este ejemplo estas vivencias del libro de los hechos deben ser nuestras propias vivencias si queremos transformar este mundo si queremos vivir las vidas de discípulos que Dios tiene planificada para nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo ese es el poder que transforma las vidas no las universidades no cambian las vidas la educación no cambia las vidas no dan conocimiento muy bueno sí pero no transforman el carácter de la persona no transforman la identidad de las personas las leyes no cambian las vidas los buenos consejos no transforman las vidas lo que transforma la vida del ser humano es el poder de Dios el poder de Dios obrando los corazones gloria a Dios gloria a Dios la iglesia de hoy tú 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 yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo rebosar arder con el fuego del cielo eso es lo que nos va a hacer diferente en esta generación hermanos ¿estás cansado de no alcanzar el nivel de vida espiritual que anhelas que ves en la Escritura? ¿quieres dejar de negar a Jesús cada vez que te encuentras en una situación difícil? ¿quieres dar un buen testimonio? ¿quieres predicar con de nuevo? ¿quieres ver el mundo con los ojos de Dios? ¿quieres ser el reflejo el reflejo el espejo con que Dios quiere iluminar el mundo? ser llenos del Espíritu Santo busca la llenura del Espíritu Santo busca recibir el don del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo hablar en nuevas lenguas lenguas ser llenos de dones que Dios tiene preparado para ti es tiempo de que la iglesia busque este don maravilloso de Dios está para todos es para todos hermanos Dios no es mezquino no es para los pastores solamente no es para los músicos solamente es para cada uno de nosotros la promesa de Joel miren lo lindo que es dice Joel 2 28 y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne sobre todo ser humano que lo busque y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas los más jóvenes van a recibir el Espíritu Santo y vuestros ancianos ¿tienes harta edad? no importa el Espíritu Santo es para ti soñarán sueños y los jóvenes también tendrán visiones tendrán planes en el Señor podrán proyectarse en el Señor podrán alcanzar naciones con el poder del Espíritu Santo y los siervos y las siervas los esclavos de esa época te sientes poca cosa te sientes chiquitito en este mundo un siervo una sierva para ti también es el poder del Espíritu Santo todos pueden recibir el don de Dios la llenura que está destinada en el cielo para cada uno de nosotros pero tenemos que buscarlo tenemos que buscarlo cuanto más dará el Padre bondadoso del cielo de su Espíritu Santo aquellos que lo piden dijo Jesús si nosotros siendo padres malos le damos a nuestro hijo nuestros hijos lo que ellos nos solicitan cuanto más el Papá del cielo da derramará de su Espíritu Santo aquellos que lo piden tienes que pedirlo hermano tienes que buscarlo tienes que quererlo tienes que desearlo Dios no obliga a nadie Dios respeta respeta tu vida Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo es el que va a cambiar tu vida el que va a cambiar tu familia tu matrimonio tu trabajo el que va a cambiar nuestra iglesia el poder del Espíritu Santo es lo que necesitamos no se trata de nosotros no se trata de nuestras capacidades se trata del Espíritu Santo Él nos quiere transformar a la imagen de Cristo Él quiere transformarnos a la imagen de Cristo y cuando tengamos la imagen de Cristo en nuestras vidas lo que le espera al mundo lo que le espera a nuestra ciudad lo que le espera a nuestro país hombres y mujeres llenos de poder que van a ir a predicar el Evangelio hoy está disponible el Espíritu Santo hoy está disponible el Espíritu Santo para tu vida solo tienes que quererlo hermano solo tienes que desearlo solo tienes que buscarlo Dios quiere llenar tu vida cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios cuántos quieren comenzar una búsqueda del Espíritu de Dios yo te voy a invitar que pasas a este lugar que comencemos hoy mismo a buscarlo hoy día comencemos con todo el corazón a buscarlo pasa arrodíllate aquí vamos a orar vamos a pedir que el Espíritu Santo se llene nuestras vidas busca del Espíritu Santo pase aquí mi hermano con confianza el Señor el Señor está aquí para llenar para bendecir a todos aquellos que buscan de la presencia del Señor al Espíritu Santo Señor Jesús mi Código de Dios ¡Gracias!